¡Qué bueno, animal! Estoy tan agradecido contigo de esta semana que te voy a hacer un regalo. No, semana no. Algo es capo. Oye, vamos, ¿una semana? Una semana juntos ya. Una semana juntos. Mira, vas a tener algo que es muy difícil de tener, que es el maillot de Outcast. Te la puse, coño. Maillot Outcast. Esto, a los Elite UCI que se retiran, estamos compitiendo en Elite UCI, si uno de los compañeros se retira, pues le dan esto. Así que te la has de poner. Sale una más que te debo, ¿no? Sale una más. No, pero esto no es... Esto no nos gusta. Esto no nos gusta. Esto es una putada. Esto es una putada, pero hay que poner un toque de humor. Ayer, antes de ayer, un día jodido para Joseph con la caída y parece que le pegó un fuerte golpe en las cervicales. Desde entonces le duele la cabeza, no para quejarse. Yo que soy una agonía, le voy tirando de la correa. Pero, hostia, esta mañana me he despertado a las 4 de la mañana pensando a ver cuando se desperta Joseph y me da la mala noticia, ¿no? Y me ha dicho, animal, le he visto con el polo verde elegante, he dicho, este se va pa Clip Town, tío, el cabrón. Pero, bueno, por suerte estás bien, tío. Estamos... Y ayer... Es un principio de prudencia, se llama, y la verdad me siento un poco mareado y no me siento bien. El cuerpo noto que no recupera y... Bueno, ayer ya lo vimos. Ya lo vimos. El día duro. Bueno, yo intentaré... Pues entonces tú habrás de salir en el cajón C y nada, sois 3 o 4 los pros que lleváis esto. Son 4 las parejas Elite UCI que han abandonado. O sea, intentaremos no ser los últimos en estos, ¿no? Así que te lo vas a pasar bien. Bueno, sobre todo, estamos ahí riéndonos, pero bueno, la profesión va por dentro. Siempre toque de humor. Hay que relativizar, porque si no... Está claro, está claro. En otra carrera te darían un Calengi, pero aquí tenemos la gran suerte de que nos dan un ASOS, ¿no? Sí, dan un ASOS. No acabo. Somos Calengis. Somos ASOS. Venga, disfruta, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, hoy perdidos. Perdidos entre viñedos, buscando un singletrack, una hora caminando con estos dos tipos. Uno local, el otro de California, de Chicago, nos han dejado aquí y una hora y no encontramos el singletrack. Nada más que viñedos. A ver si hay suerte. Chao. Decepción. Vamos caminando pa' esto. Vamos caminando pa' esto. Gracias por ver el video Gracias por ver el video